Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos. Mi nombre es Walter Mendoza Liseche. Soy funcionario de la División de Generación, dependiente de la Gerencia Técnica. El tema que me toca compartir con ustedes en esta ocasión es una breve reseña histórica de la energía eléctrica en el Paraguay. Allá por los años 1870-1872, recién culminada la guerra contra la Triple Alianza, el Paraguay estaba devastado, Asunción estaba devastado. Y una de las necesidades más imperiosas de la ciudad de Asunción era un sistema de iluminación pública en las calles principales de Asunción, considerando que había muchos problemas de inseguridad por las noches. Entonces la Municipalidad de Asunción llama a un concurso para concesionar un sistema de iluminación pública. Este concurso lo ganan los hermanos Terlicis, de origen italiano. El sistema de iluminación que ellos propusieron era esta. Era un sistema de faroles a querosén. Y los hermanos eran Salvador y Francisco Terlicis. Salvador se encargaba de la operativa del sistema de iluminación. De poner en orden, de prender todos los días, de controlar al funcionario. Y Francisco se encargaba de la parte estratégica. Eso significaba que Francisco tenía amigos en la élite política de Asunción de la época. Este sistema era un sistema obsoleto y muy ineficiente. Entonces había muchas personas que se quejaban del sistema y había extranjeros que venían a proponer el cambio de este sistema. Sin embargo, Francisco, aprovechando su amistad con la élite política, hacía que se cajoneen esos proyectos que se presentaban a la Municipalidad. Y también Francisco estaba casado con la hermana del general Bernardino Caballero, un político de peso pesado de la época. Por eso era muy difícil cambiar el sistema de iluminación de la época. Allá por el año 1886, un ciudadano italiano residente en Asunción, de nombre Silvio Andreuzzi, este era un doctor hostalmólogo, que tenía una propiedad. Justamente, toda esta propiedad, donde está la ANDE, el Colegio Internacional, el Hotel del Paraguay, era propiedad de este señor. En el Hotel del Paraguay tenía un salón en donde todas las noches se hacían teatro y ópera, porque era una persona muy culta y le gustaba ese tipo de actividades. Entonces, Andreuzzi manda a traer de Europa un pequeño generador con cinco bombillas, cinco focos. Lo instala en su salón de teatro aquí en el Hotel del Paraguay y lo acopla a un pequeño motor a vapor. El doctor Andreuzzi fue uno de los primeros en disponer energía eléctrica en Paraguay. En el año 1901, otro italiano de apellido, de nombre Carlos Gatti, ve la luz eléctrica que tiene Andreuzzi y manda a traer también un generador un poco más grande de lo que tenía Andreuzzi. Gatti era un empresario que tenía aserraderos en la afuera de Asunción. Gatti comenzó a iluminar su aserradero con luz eléctrica. Estos señores, Andreuzzi y Gatti, fueron otorgados concesiones para la iluminación de su cuadra. La municipalidad les otorgó concesión. Carlos Gatti, en el año 1903, se une con un señor de apellido Lloret y forma la empresa Gatti y Lloret. Aquí se puede observar en la fotografía, es la primera usina eléctrica en el Paraguay. En el año 1910, aparece en Asunción un ingeniero italiano llamado Juan Carossio. Este señor trae una propuesta muy interesante para la ciudad de Asunción, totalmente diferente a lo que presentaron Gatti, a lo que presentó Andreuzzi. Y Carossio trajo un proyecto que costaba de tres partes. Uno era la construcción de una central térmica que iba a utilizar leña como combustible. La segunda parte era una red de cables para la distribución de energía eléctrica y el alumbrado público. Y la tercera era un sistema de transporte que se iba a basar a través de tranvías. Este señor era un excelente expositor, era un negociante nato. Y en septiembre de 1910, reúne al intendente y a la Junta Municipal y hace una excelente exposición de su proyecto. Tal es así que para el 7 de diciembre de 1910, se le otorga la concesión para la explotación de la luz y fuerza motriz al ingeniero Don Juan Carossio. Carossio con la concesión en manos, 1910, 1911, 1912, no hace prácticamente nada de lo que había propuesto en su proyecto. En 1913 llegan unos inversionistas de capital ingleses. Carossio sin hacer nada, vende a un precio bastante interesante a estos inversionistas ingleses. Y los ingleses comenzaron a trabajar a partir de 1913, a hacer muchas obras, inclusive trajeron los primeros tranvías. En diciembre de 1913, el servicio de tranvías se puso en vigencia. En el año 1918, inicio de 1919, aparece nuevamente este señor Carossio, pero ya con unos inversionistas suizos argentinos. ¿Quién propone a los ingleses comprar nuevamente la concesión? En 1919, se adquiere nuevamente la concesión y allí se forma la Compañía Americana de Luz y Tracción, C.A.L.T. Aquí podemos ver una foto de la Casa de Máquinas de la Compañía Americana de Luz y Tracción, en el año 1920, que fue instalada a orillas del río Paraguay en el barrio Sajonia. Desde un inicio, esta empresa contrató personal extranjero y paraguayo. Desde el principio, había discriminación en contra de los paraguayos. La política de recursos humanos de la C.A.L.T. era el siguiente. Todo para el extranjero y nada para el paraguayo. Y la forma que trabajaba el paraguayo era esta. Prácticamente sin ninguna cobertura, sin ningún elemento básico para trabajar en un lugar insalubre. Estos son los pasaleñas. En este lugar estaba la boca del fogón y tenía una temperatura ambiente de aproximadamente 70 grados. Los paraguayos ganaban menos que el operario extranjero. El tipo de trabajo era diferente. Al paraguayo se le daban los peores trabajos. Y lo más triste que le pasó a los obreros paraguayos fue la prohibición absoluta de capacitación. Todos estos problemas dio origen a varias huelgas, a varias manifestaciones contra esta compañía. En el año 1947, el país tenía graves problemas, pero inicia el proceso de privatización. Tal es así que el 13 de agosto de 1948, por ley número 16, que nacionaliza los servicios de electricidad y tranvía, y el 22 de noviembre de 1948, por resolución 478 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, establece la denominación oficial de los servicios nacionalizados de electricidad. Eso significa que a partir del 22 de noviembre de 1948, esta institución se llama Administración Nacional de Electricidad, ANE. El gobierno paraguayo recibe de la CALT, de la siguiente manera, las instalaciones. En la parte técnica, esta es la foto de la Central Térmica de Puerto Sajonia. Importante mencionar que esta foto es del año 1967. No pudimos conseguir la foto del año 1948. Se recibió de la siguiente manera, pequeños turbogrupos a vapor, calderas obsoletas que usaban leña, 7000 kilovatios instalados, 6000 voltios de máxima tensión en las redes. Así se acumulaban las leñas, se transportaban las leñas dentro de la Central Térmica, y este era el depósito de leña. Asunción y Gran Asunción estaban debatados ambientalmente, por la cantidad de compra de leña que se puede observar aquí. Y no solamente la ANDE era cliente de estos leñeros, también estaba la cervecería paraguaya, algunos frigoríficos, el tren. Bien, bueno, así en el año 1953, el Estado paraguayo adquiere, a través de la ANDE, adquiere unas calderas que se alimentaban a través de fuel oil, que era un derivado del petróleo. Entonces, la ANDE tenía dos tipos de calderas en ese entonces. Una parte a vapor, que consumía leña, y otra parte a fuel oil. Pero lo más triste era que no existían planes de mejora ni de ampliaciones. En la parte de recursos humanos, como habíamos dicho, la compañía americana de la distracción no dio oportunidad de capacitación a los recursos humanos paraguayos. Una vez que la CALT vendió su parte, su concesión, al Estado paraguayo, esta compañía retiró a todos sus funcionarios técnicos especializados y administrativos que lo trasladó a Buenos Aires. Y la central térmica quedó con los funcionarios paraguayos, que eran estos. Tenían gran capacidad de trabajo, tenían gran patriotismo, sentido de pertenencia. Querían llevar adelante la empresa recién nacionalizada, pero tenían dos problemas graves. Uno, la falta de capacitación técnica administrativa. Pero no era culpa de ello. Era porque no se le daba oportunidad en la compañía americana de la distracción a capacitarse. Y dos, el alto índice de alcoholismo. Aquí están los muchachos. El que era un poco más dedicado, que tenía un poco más de estudio, hacía este trabajo. Transportaba la leña desde la orilla del río Paraguay hasta el depósito. Bien, el gobierno paraguayo se dio cuenta que con esta calidad de operario y funcionario que tenía la ANDE, no iba a poder llevar adelante la central térmica, que era una cuestión muy técnica. Entonces, contrató al marino, a un marino, el capitán de fragata Soilo Rodas Ortiz. Este señor era una persona muy estudiosa, bastante interesante en el manejo y administración de calderas a leña y a vapor. Y también muy disciplinado y con gran manejo del recurso humano. La ANDE, aparte de administrar el sistema eléctrico, también administraba el sistema de transporte público. En una primera instancia, a través de tranvías. Y en una segunda instancia, se adquirió estos colectivos de la marca Mercedes-Benz, que se le llamaba cariñosamente Merceditas. Y aquí podemos ver la boleta, la boleta del pasaje. En ese momento, costaba 3 guaranías, ya por el año 1958, 57, 58. Pero, el alto costo del combustible, derivado del petróleo, y por otra parte, la cada vez más difícil provisión en grandes cantidades de leña, aumentaba el costo de la generación térmica. Eso significa que había que aumentar el costo de la generación, pero no se podía aumentar la factura al público. Otro problema grave era la escasez de combustible, fue el oil, que utilizaban las calderas, fue el oil, en épocas de bajante del río Paraguay, como se puede observar en este video. La extraordinaria bajante experimentada este año por el río Paraguay, creó grandes dificultades a la navegación, impidiendo el normal arribo de los buques petroleros. La falta de combustible incidió principalmente sobre el servicio de transporte público automotor, cuyas líneas tranviarias veíanse así recargadas en el transporte de pasajeros. Un pequeño repunte del nivel de aguas del río Paraguay, permitió la entrada de este barco petrolero, que vemos en el momento de iniciar maniobra de descarga en la planta de Calera Cueca. Esta vista panorámica de su muelle da una idea del extraordinario nivel bajo de las aguas. Aprovechamos nuestra visita a Calera Cueca para tomar estas vistas de las instalaciones que posee el Agüez India en aquel lugar. Su depósito de nafta tiene capacidad de almacenamiento de más de 3,5 millones de litros, cantidad esta que representa el abastecimiento para nuestras necesidades normales durante unos tres meses. La distribución de combustible en la capital se efectúa por medio de estos camiones tanques. Las autoridades del ramo, en presencia de la grave situación creada por la extremada bajante del río, resolvieron hacer transportar más tan vagones tanques. Esta medida ha dado ya sus frutos, paliando en algo el problema de la aguda escasez de combustible. Todos estos problemas no eran lo que al Paraguay le convenía y obligó al gobierno a estudiar otras fuentes de generación. El gobierno y el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas de los ríos nacionales. En el año 1950, el gobierno paraguayo inicia seriamente las gestiones con mira al aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas de los ríos nacionales, a iniciativa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En la ANDE se comienza a hablar tímidamente de las fuerzas hidráulicas de los ríos nacionales, cuando en el año 1951, exactamente en enero, ingresa a la ANDE un joven ingeniero recién llegado de Europa, de 25 años de edad, con sólida formación, muy estudioso y muy buen organizador, de nombre Enzo de Bernardi. De Bernardi ingresó a la ANDE con el cargo de ingeniero adscripto, integrándose con el director técnico, Capitán Soilo Rodas Ortiz. El nuevo integrante se encargaba de recolectar datos para conocer la situación actual de la central térmica de Zajonio. El Capitán Rodas Ortiz y el ingeniero De Bernardi comenzaron a estudiar otras alternativas de generación eléctrica, considerando que la central térmica de Puerto Zajonio era muy limitada. Eso significa que muchas ciudades, o casi todas las ciudades del Paraguay, no iban a poder tener energía eléctrica teniendo la central térmica de Zajonio. Entonces comenzaron a hablar de los ríos, que podrían tener algún potencial hidroeléctrico. Y ahí salió el ingeniero, el Capitán Rodas Ortiz, a hablarle a De Bernardi de los saltos del Mondal. De Bernardi era una persona muy estudiosa, pero no conocía nada de lo que eran los ríos, la geografía del Paraguay. Entonces comenzó a investigar y a estudiar. Un año después de haber ingresado De Bernardi a la ANDE, renuncia de la ANDE, porque esta institución no sabía cómo utilizar los servicios de un ingeniero y es contratado por el Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones. En ese instante, en ese momento, el Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones estaba ya estudiando las fuerzas hidráulicas de los ríos nacionales y De Bernardi se acopla al equipo de estudio. Un tiempo después, este estudio dio como resultado que el río Acaral, que se encontraba en el departamento de Alto Paraná, reunía las condiciones técnicas para la construcción de una central hidroeléctrica. Esta era la zona, ahí podemos ver el río Paraná y el río Acaral. Esta era la zona en donde realmente se podría construir en un futuro una central hidroeléctrica. Bien, en el año 1954, sube como presidente de la República el general Alfredo Storner, quien desde un primer momento se interesa sobre el tema, por lo que en abril de 1955, convoca a una reunión al doctor Raúl Sapena Pastor, una persona de gran preparación diplomática, muy dedicado y muy buen abogado, a quien lo nombra como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno del Brasil y le imparte muy precisas y terminantes instrucciones en el sentido de concertar el mayor esfuerzo para obtener del gobierno del Brasil la mayor colaboración posible para la obtención de los siguientes objetivos. Conseguir que se construya un puente que nos una al Paraguay y al Brasil y este puente sobre el río Paraná. La construcción y el financiamiento de la ruta que une Coronel Oviedo a Puerto Presidente Franco. La obtención de un depósito franco en la ciudad de Paranaguá para mercaderías exportadas o importadas por el Paraguay. Y finalmente, la cooperación del Brasil para la redacción de un anteproyecto sobre el aprovechamiento de la energía hidráulica de los ríos Acarael y Mondal. El doctor Sapena Pastor y su equipo de trabajo consiguieron que el Brasil colaborara en los cuatro puntos mencionados a través de la firma de convenios de cooperación intergubernamental que se oficializaron entre enero y mayo del año 1956, momento en el cual se iniciaron los diversos trabajos. Aquí es importante mencionar que el año 1956 fue un hito fundamental para el desarrollo del Paraguay porque el Brasil comenzó a ayudar, inicialmente en estos cuatro puntos. La Andes tenía problemas técnicos, tenía problemas financieros, problemas de recursos humanos. El gobierno no lograba estabilizar la situación y desde el año 1948, desde su nacionalización, a 1959 se sucedieron en la dirección de la Andes 12 personas. En ese mismo año, 1959, esa prolongada inestabilidad se tradujo en una crisis y el gobierno entró en un dilema, que era el siguiente, volver a concesionar el servicio de energía eléctrica a empresas privadas. En este punto, el gobierno paraguayo ya comenzó a hablar con capitalistas e inversionistas canadienses para volver a vender esta institución. Y el segundo era reorganizar totalmente su administración. Bueno, se le cambia nuevamente al director de ese entonces y se le nombra como director al ingeniero Enzo de Bernardi. De Bernardi ya tenía una trayectoria bastante interesante en lo referente al sector eléctrico nacional. Este señor no era una persona improvisada y decide y opta por reorganizar totalmente la administración de la Andes. Lo primero que hace cumpliendo sus funciones de director general de la Andes fue conocer en detalle la situación actual de la Andes. En aquel entonces, le llamó la atención que los funcionarios no tenían orientación porque cada persona decidía hacer lo que él quería y no lo que la Andes necesitaba. Cada persona hacía lo que a él se le ocurría y lo que a él le parecía, pero no era de ninguna manera lo que la institución necesitaba. Entonces se dio cuenta que esa situación se solucionaba con la definición de una visión. una visión institucional para permitir tener objetivos institucionales claros y realistas. La primera cosa que hizo fue definir la visión y era esta. La Andes debería ser un ente modernamente organizado y de alta eficiencia, capaz de obtener los medios financieros que se necesitan y de administrarlo según las buenas normas. A partir de esto, se comenzó a trabajar con esta visión. Este fue el norte. Después de varias charlas, varias investigaciones, inclusive recurrió a la Nación Unida para que se le ayude con consultores. Vino aquí al Paraguay un consultor especialista en organización, sistema y métodos. Y este especialista recomendó al ingeniero de Bernardi cambiar el sistema de facturación, por lo que la Andes adquirió una máquina de facturación, de sistema de facturación, que en aquel entonces era una tecnología de punta. Y trabajaba con las famosas tarjetas perforadas IBM, que aquí podemos ver. Varias cuestiones más hizo de Bernardi para mejorar la administración de la Andes. En 1961, la administración de Bernardi tenía como fin afianzamiento de los planes y proyectos. En enero de 1961, se inaugura la primera parte del Puente de la Amistad, que era el resultado de aquel convenio de cooperación con el Brasil firmado en el año 1956. En el medio del puente se reúnen el presidente brasileño Juscelino Kubitschek y el presidente paraguayo de aquel entonces, Alfredo Stroessner. Juscelino Kubitschek le hace entrega del estudio final del aprovechamiento de los ríos Acaral y Mondano. En ese estudio, se concluía de que el río que tenía mayor potencial para la construcción de una central hidroeléctrica era el río Acaral. Después de tropezar con varios obstáculos, finalmente se consiguió que el Banco Interamericano de Desarrollo financie la construcción. Esto significa que cuando el presidente Juscelino Kubitschek le entrega a Stroessner este estudio, el gobierno nacional autoriza a la ANDE a buscar financiación. Buscó bastante, tuvimos muchos rechazos, pero finalmente el Banco Interamericano de Desarrollo financia la construcción. En el año 1964 fue un año bastante movido y clave para la construcción de la central hidroeléctrica de Acaral. Por lo siguiente, la administración de Bernardi se enfocó a la transición en la preparación para la acción y las grandes realizaciones. El BID le pregunta a la ANDE, señores, ¿ustedes van a administrar exclusivamente el servicio de transporte público o van a administrar exclusivamente el servicio de energía eléctrica? La ANDE optó por administrar el servicio de energía eléctrica. Tal es así que el servicio de transporte público, de tranvía y colectivos, pasó a depender del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. También exigió a la ANDE que tenga una ley exclusiva que regule sus actividades, porque hasta ese momento era regulada por varias leyes genéricas y dispersas. Esto creaba en varios casos confusiones. Y en agosto de 1964 entra en vigencia la Ley 966, que es la Carta Orgánica de la ANDE, agosto del año 1964. En ese mismo año se firman entre la ANDE y el Banco Interamericano de Desarrollo el contrato del primer préstamo para el inicio de la construcción de la central hidroeléctrica de Caraguay. ¿Cómo se puede observar en el siguiente video? ¿Cómo se puede observar en el siguiente video? Palacio de Gobierno. Este es un video sin sonido. A la izquierda el doctor Felipe Herrera, presidente del BID. Felipe Herrera en el medio, a la derecha Alfredo Stroessner. Los ejecutivos de la ANDE, en aquel entonces. La plana mayor del Ejército Paraguayo. La plana mayor del Ejército Paraguay. Felipe Herrera, presidente del BID. El ministro de Hacienda, César Barrientos. 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 el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Marcial Samaniego, el presidente de la ANDE, Enzo de Bernardi. Esto se firma en el Palacio de Gobierno el 17 de agosto de 1964. Ya con la adjudicación de la empresa responsable de la construcción de las obras civiles, por un lado, y por otro lado, la empresa responsable de la provisión y montaje de la parte electromecánica, el 24 de junio de 1965, el contratista de las obras civiles, la empresa italiana Giuseppe Torno, recibió de la ANDE la orden de proceder. Esta era la zona de obras. En la parte superior se ve el río Acarabé y en la parte inferior el río Paraná. Entre el Acarabé y el Paraná era la zona de obra, futura construcción de la central hidroeléctrica Acarabé. Los caminos de acceso de la época llegan los primeros vehículos, las primeras maquinarias están llegando. Este era el eje de la presa Acarabé. Para una mejor comprensión y la dimensión de esta construcción, que era en ese momento la construcción más grande en toda la historia del Paraguay. En el Alto Paraná, en una vasta zona de tierra recubierta de frondosa vegetación, se está produciendo un cambio de su fisonomía. Gracias a una gran realización técnica, que usando el recurso natural ofrecido por las aguas del río Acarabé, asegurará al Paraguay una gran cantidad de energía para el desarrollo industrial del país. Acarabé. 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 Gran cantidad de rollos van llegando cada día a este punto del Alto Paraná a través de las aguas del río Acaray. Provienen de la milenaria floresta que se esparce a lo largo de su curso. Acumulados en las aguas del río Paraná son enviados por vía fluvial hasta los centros de producción. En la economía del país, la extracción de la madera ha constituido siempre un importante patrimonio. Ahora, paralelamente a esta actividad, va tomando forma el gran proyecto de la construcción de las obras del aprovechamiento hidroeléctrico del río Acaray. La mayor obra pública en ejecución en el Paraguay, fruto de la voluntad creadora del gobierno presidido por el general de ejército, don Alfredo Strosnath. Para llegar a la zona del aprovechamiento, una ruta de acceso ha sido abierta en medio de la selva. Por esta nueva ruta, grandes vehículos automotores transportan sin pausa todo lo necesario para la ejecución de la gran empresa. Las cargas, tales como bulldozers, hierros, cemento y materiales de toda clase, proceden de muy lejos. En esta primera fase de la obra, los protagonistas principales son las instalaciones de la planta de producción de agregados, los hilos para el cemento, la torre de elaboración del hormigón, la construcción de una centralita auxiliar, el almacén y el taller mecánico. La villa residencial, ubicada sobre esta colina, es una nueva realidad. En este lugar, un millar de personas, entre técnicos y obreros, que desde algunos meses están trabajando en la realización de la gran obra, han encontrado confortables habitaciones, amplias salas de reuniones y modernos comedores. La construcción de las obras del aprovechamiento hidroeléctrico del río Acaray, es el resultado de una serie de investigaciones y estudios, iniciados en el año 1956, que llevaron a la realización del actual proyecto ejecutivo, que fue elaborado por ELC, Electroconsul de Milán. La financiación de la obra, está a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo, que contribuye con un empréstito de 14.150.000 dólares, mientras que otras sumas por un total de 15.770.000 dólares, serán anticipadas por Ande y GIE Cogelex. El contrato para la financiación fue firmado el 17 de agosto de 1964. En los primeros meses de 1965, en licitación pública internacional, fueron declaradas adjudicatarias las empresas Doctor Ingeniero Giuseppe Torno y Compañía de Milán, y GIE Cogelex, también de Milán. La primera para las obras civiles, y la segunda para las electromecánicas. El programa de trabajos que contempla la finalización de las obras, durante el año 1968, comprende la construcción de un canal capaz de desviar las aguas del río Acaray. Y una presa de concreto, para cuya construcción se necesitará levantar primeramente dos apaguías, para poner en seco el cauce del río. Después de esta fase, las aguas del río Acaray, volverán a su curso primitivo, pasando a través de los desagües profundos de la represa. Construcción de la parte en tierra de la presa. Construcción de la tubería de aducción, de la chimenea de equilibrio, de la tubería forzada, y de la casa de máquinas en un pozo excavado en la roca. Con el embalse entrará en funcionamiento, un primer grupo de 45.000 kilovatios, y la turbina utilizará un salto hidráulico de 79 metros. Abril 1966. Este es el canal de desvío. Lo vemos cuando los trabajos están casi concluidos. Solo falta la remoción de los diapragmas de aguas arriba y aguas abajo. Al mismo tiempo, en el río se ha iniciado y se está llevando adelante la construcción de las dos ataguías, para las cuales se necesitarán 42.000 metros cúbicos de piedra. A fines de abril, todo estará listo para hacer volar el diafragma de aguas abajo en el canal de desvío. Los trabajos de preparación y la puesta en obra de los explosivos requirieron particular pericia. Es un momento emocionante. Pocos minutos que necesitaron horas y horas de trabajo de preparación. Para apreciar mejor la magnitud de la obra, tomamos asiento en una pequeña avioneta que está para despegar de la cercana pista de la ciudad de Puerto Presidente Strosna. Este es el río Acaray. Su cuenca hidrográfica es de 10.540 kilómetros cuadrados. Vemos el canal de desvío cuya entrada está todavía cerrada. Tiene una longitud de 500 metros y requirió 90.000 metros cúbicos de excavación. Para el revestimiento fueron empleados 2.000 metros cúbicos de hormigón. Una vez abierto el canal, podrá desaguar un caudal de 700 metros cúbicos al segundo. Podemos también ver el inicio de la construcción de las apaguillas que se oponen a la corriente turbulenta del río Acaray. A lo lejos, a orillas del río Paraná, está el sitio para la casa de máquinas. Los hombres trabajan en la excavación. Es un trabajo imponente que requiere un volumen de excavación de 100.000 metros cúbicos. En esta primera fase, fue construida una academia de los muros. En el año pasado, fue construida una academia de la construcción de los muros. En el año pasado, fue construida una carrera de la construcción de 5 milímetros cúbicos. una galería de acceso en la Roca Viva. Se perforó un pozo piloto que servirá para la excavación del gran pozo de la Casa de Máquinas. Camiones Dundor Horing transportan al exterior el material excavado. Volvamos a la construcción de las ataguías. Técnicos y obreros concentran todo su esfuerzo para comenzar la fase más delicada y difícil de esta construcción. Mientras se trabaja con ritmo acelerado para abrir también el diafragma aguas arriba del canal de desvío, se tiene que activar con toda energía la construcción de las dos ataguías que avanzan hacia el centro del río. Hay que librar una lucha contra muchos enemigos naturales, igualmente peligrosos. El río, la lluvia y el barro. La supervisión técnica constante, la alta especialización de los trabajadores y los eficaces medios técnicos consiguen un normal desarrollo de los trabajos en cualquier condición de tiempo y de terreno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de una noche entera de trabajo, precisamente al alba del 4 de mayo de 1966, bajo la vigilancia atenta de los técnicos y capataces, la ataguía de aguas arriba queda finalmente cerrada. 32.000 metros cúbicos de material paran la fuerte corriente del río. Más tarde se cierra también la ataguía de aguas abajo, cuyo volumen es de 10.000 metros cúbicos. Para la carga del material son empleadas alas de 2 o 3 metros de capacidad. El transporte del material es efectuado por 6 camiones Euclid de 18 toneladas de capacidad útil. Podemos ver el río desviado en el canal. También en este caso la técnica ha vencido a la fuerza de la naturaleza. El canal permitirá trabajar en el cauce del río después que se obtenga el secado de la estanca artificial. El trabajo del secado será hecho por motodombas que en breve entrarán en funcionamiento. Una vez terminada la presa, tendrá una altura de 41 metros, con un desarrollo total en el coronamiento de 768 metros. El volumen de la presa será de 540.000 metros cúbicos, de los cuales 190.000 para la parte de concreto y 350.000 para la parte en tierra. Una vez en seco el río, el electroconsul y torno deberán emplear toda su capacidad para el removido de la tierra con las grandes máquinas y de tal forma que surgirá una obra de cemento y hierro, desafiando al tiempo y eternizándose para mostrar una vez más la conquista del hombre en la naturaleza. Todas las instalaciones electromecánicas son, entre tanto, construidas en Italia, en los grandes talleres del grupo CHIER. Aquí también se hace un trabajo imponente y complejo. Si se piensa que además de las gigantescas piezas que constituyen la casa de máquinas, deberán ser fabricados todos los equipos para la línea que transportará la energía hasta Asunción. Un recorrido de 330 kilómetros, para el que se necesitan 3.400 toneladas de acero, traducidas en 711 torres, de 35 metros de altura cada una. Además, se necesitarán transformadores, tableros, aisladores de diferentes tipos. La ciudad de Asunción será después rodeada por un anillo de 8 kilómetros de cables en aceite fluido, a 66.000 voltios, y por líneas aéreas con 468 postes y un total de 820 toneladas de acero. Cuando todas las instalaciones apronten el larguísimo trayecto desde Italia hasta el Paraguay, para llegar al gran río Domado, habrán transcurrido otros largos meses de trabajo, y estaremos aproximándonos al final de la obra. Entonces nos acercaremos a la meta esperada, que en forma determinante influirá sobre el desarrollo del país tan deseado por Andes. Después de 3 años y 6 meses de pasar muchísimas dificultades y de intenso trabajo, el día lunes 16 de diciembre de 1968, se inauguraba la primera parte de la central hidroeléctrica Acaral. Aquí se puede notar la primera plana de los periódicos, una foto aérea de la zona de obras, las visitas. En esta fecha se inicia la era de la energía hidroeléctrica en el Paraguay. Aquí podemos ver el mapa del primer sistema interconectado nacional. Este es un mapa del año 1970. Todas estas obras, hay que mencionar, de que se realizaron inicialmente, neta y exclusivamente en la región oriental, no así en la región occidental. Aquí podemos ver el inicio, en el año 1971, el inicio del gran trabajo de electrificación del interior. Podemos ver en la siguiente foto el montaje de la línea de 132 KB que salía de la central Acaral a la localidad de Carlos Antonio López para la exportación de energía eléctrica a la Argentina. Podemos ver las primeras inauguraciones del servicio de energía eléctrica en el interior del país, en este caso en la ciudad de Itagua. En el año 1972 sigue el trabajo intenso. Desde el año 71 fue la revolución de la energía hidroeléctrica en el Paraguay. Y en el 72, aquí podemos ver la ciudad de San Bernardino, iluminación nocturna vista desde el lago. También se construyeron las subestaciones, en este caso la subestación de transformación de 66 KB a 23 KB, en este caso en Paraguay. Es importante mencionar que al siguiente año, en el año 1973, fue un hito fundamental para el crecimiento y desarrollo futuro de la energía eléctrica en el Paraguay. En el mes de abril, se firma el Tratado de Itaipú con el Brasil. Y en el mes de diciembre de 1973, siempre se firma con la Argentina el Tratado de Yaceneta. Todo este crecimiento y desarrollo de la energía eléctrica, el ingeniero de Bernardi resume con la siguiente reflexión. La electrificación es uno de los medios más eficaces para promover el desarrollo económico de nuestro país y fomentar el bienestar de su población, extendiendo las redes de transmisión y distribución hasta donde habitan los usuarios. Esto había dicho el ingeniero de Bernardi allá por el año 1978. Podemos demostrar con el siguiente comparativo. Antes de la construcción de la central hidroeléctrica de Acaral, en 1963, la Ande servía a menos de 35.000 inmuebles. Eso era igual a 245.000 paraguayos servidos con energía eléctrica de la Ande. En el año 1978, 10 años después de la puesta en servicio de la central hidroeléctrica de Acaral, la Ande servía a 140.000 inmuebles. Hoy, perdón, eso significa un millón de paraguayos servidos con la energía eléctrica de la Ande. Hoy, en el año 2020, la Ande sirve a 1.700.000 inmuebles. Eso es igual a 6.800.000 paraguayos servidos con la energía eléctrica de la Ande. Actualmente, el Sistema Interconectado Nacional es este, que se encuentra alimentado por las centrales hidroeléctricas de Acaral y Taipú y Asinatán. Es importante mencionar que el mayor proveedor de energía eléctrica para nuestro Sistema Interconectado Nacional es la central binacional Itaipú. Finalmente, la Ande tiene grandes desafíos, entre las cuales podemos mencionar mantener en óptimas condiciones las redes existentes y seguir extendiendo las redes de transmisión y distribución hasta donde habitan los usuarios, como mencionaba el ingeniero de Bernardo. Por lo tanto, estos son nuestros desafíos convertidos en obligaciones. Compañeros y compañeras, bienvenidos a la Administración Nacional de Electricidad, Ande. Compañeros y compañeras,